de la mañana de hoy martes 23 de octubre de 2018. En la región Caribe se estima cielo parcialmente nublado y lluvia sobre sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y La Guajira. San Andrés y Providencia puede presentar cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco. La región del Pacífico augura alta nubosidad y tiempo pasado por lluvias. En zonas del litoral del Valle del Cauca y sur de Chocó, para la región andina se esperan lluvias de diferentes intensidades, con posibles tormentas eléctricas en sectores del Torima, Huila, Santanderes y oriente y sur de Cundinamarca. En los llanos orientales se divisan nubes densas y lluvias dispersas sobre el centro y oriente de Arauca, sur de Casanare, occidente y centro del Mete y norte de Pichada. La Amazonía anticipa para la mañana condiciones nubladas y lloviznas constantes sobre Baupés, Piedemonte de Putumayo, Guainía y Amazonas. La ciudad de Bogotá podría manifestar en horas de la mañana cielo nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, lluvias dispersas pueden aparecer hacia el occidente y sur de la capital. Presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Se mantiene la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alerta naranja por alta probabilidad de incendios en cultivos y pastos de varios municipios ubicados en el departamento del Valle del Cauca. Alerta roja por posibles deslizamientos en zonas montañosas de los departamentos de Cundinamarca. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.